No sé si tú, no sé si yo Si es el alcohol o el sonido que me tiene acelerado Tú que estás de lao a lao, pues me tienes sin a quemarte Contigo voy a matarme, aunque yo aquí me deshidrate Oye, agárrame bailando, vamos a hacer lo que tú quieras Oye, agárrame bailando, aunque tú el mundo no veas Suelta el mambo Pa' que bailen los tigres y las tigresas Que el bajo le retume la cabeza Que el mambo no pare, que esto no se acabe Que pa' mí ahora es que esto empieza Con tus brazos amarrame En una esquina estrujame, muérdeme Soy tuyo, disfrútame Júrame que lo haremos esta noche Que te pones tu bebidora y lo estacotoche Haremos un derroche Cuando tu pantalón yo desabroche Hacerlo fuera de control Hasta ver saliendo el sudor Sé que te gusta que te roce Que te baile, que te toque Hacerlo fuera de control Hasta ver saliendo el sudor Oye, agárrame bailando, vamos a hacer lo que tú quieras Oye, amárrame bailando, aunque tú el mundo no veas Soy la leyenda, pa' tiempo y fuente Voy pa' la calle y que Dios reparte suerte Soy la leyenda, pa' tiempo y fuente Voy pa' la calle y que Dios reparte lo que te falta Oye, agárrame bailando, vamos a hacer lo que tú quieras Oye, agárrame bailando, aunque tú el mundo no veas Ayúdame Ayúdame La que manda aquí ella, viste Ja, 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 ja Da, da, da Vuelva, vuelva Da, 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 ay Da, da, da 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 No, no, no